¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos una vez más a Resident Evil HD Remaster Biohazard Bienvenidos, vaya con el nombrecito, Terita con el nombrecito Bienvenidos una vez más a este fantastiquísimo juego Y muchísimas gracias por esas visualizaciones, esas 15 visualizaciones que tenemos por ahora Yo encantadísimo, este juego está triunfando en el canal, madre mía, 15 visualizaciones Por mí vale, por mí está perfecto Así que vamos a continuar, recordamos que tenemos a Chris Redfield Conseguimos esta flecha de oro Y vamos a ver por qué nos... no, así no Vamos a ver por qué nos dijeron que se pueden examinar los objetos, como hicimos con la pistola Para ver si hay cositas nuevas, vemos una flecha de oro muy chula Una especie de flecha como de jade A ver si... parece que la punta puede separarse Atención ¡Flup! Tenemos punta de flecha La punta de flecha está hecha de... peridotita La peridotita La esmeralda de los pobres Ok Y aquí tenemos... es como transparente también, muy chula, muy bonita La flecha, la punta de flecha Vale, por ahora... Eh... vamos a dejarla ahí Aparta de ahí, aparta Como veis, estamos jodidos de inventario Solamente nos... tenemos un único hueco Así que tenemos que ir ya a movernos Recordamos que también tiramos una estatua de arriba Y aquí la tenemos para conseguir este objeto Este diamante Pero por ahora no vamos a cogerlo Porque no tenemos espacio en el inventario Muy bonito, por cierto Precioso el diamante Ya volveremos a por él No os preocupéis No hay problema No hay problema Eh... otro aquí Y recordamos que cuando vivimos Volvimos a este lugar Eh... Ni Wesker Ni Albert Wesker Ni Jill Valentine Estaban Así que se han ido de peteo O se han ido sin nosotros Y guardar yo para casa O están en las mismas condiciones que nosotros Eh... perdidos En esta mansión Vale, vamos a echar un vistazo Por aquí atrás Antes de ir al otro lado Wow Y estamos exactamente detrás de las escaleras Aquí tenemos una puerta Me pregunto que habrá Al otro lado de la puerta Eh... ese sonido no nos ha gustado nada Bueno, a mí por lo menos no me ha gustado mucho Eh... lo que me interesa es esto A la izquierda y a la derecha De la puerta Hay unas marcas Octoganales Tal cual Pues ahora Ahí a gusto se ha quedado Pues esto será para más adelante amigos Ahora sí que tenemos que ir aquí Al otro lado de la... La puerta Antes de ir Primero vamos a ir por la parte de abajo Está cerrada La cerradura tiene grabado el emblema de un casco Recordamos que había puertas Que requerían llaves específicas Vale Ok Habitación nueva Vamos a ir con cuidado No hay algún zombie Bueno, sé que aquí no hay ningún zombie Pero quiero ir Prevenido O si acaso Tenemos una estatua muy chula Muy bonita A ver Muy mona la mujer A ver Si nos dice algo de ella Es la escultura de una mujer Con un cántaro de agua Si os fijáis Dentro del cántaro Hay algo que brilla Y vamos a coger lo que es ahora mismo Eh... ¿Cómo se cogió esto? Vamos a ver si Empujando un poquito por aquí Eso es Un poquito más ¡Ay no, no! Demasiado loco La hemos liado No A ver si Quizás ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué potra hay me tenido? Vale Pues ahora empujamos esto por aquí Un poco más Un poco más Lo tenemos Y ahora Subimos aquí Y llegamos Hasta este punto Donde es el mapa De la mansión Primera Una F Es la La primera Floor Que en realidad es la primera planta ¿Lo cojo? No Por suerte los mapas No ocupan Hueco Aquí tenemos el mapa Total de la primera Planta No sé cuántas hay Segunda planta Aquí ya estuvimos Tercera planta Y el bajo Bajo uno Por cierto Vale, vale, vale Ahí nos indica incluso La máquina de escribir Ok, perfecto Muy bien Pues nos vamos a ir Quita esto Por favor Ahí lo llevas Tienes el mapa De la mansión uno Vale, perfecto Baja Y aquí tenemos Está cerrada La cerradora tiene grabado El emblema De una espada Ok Se trata de un retrato Antiguo Quizás esta persona Tiene algo que ver Con la mansión Vale, tenemos que Movernos, eh Tenemos que movernos Al otro lado Ahí es en el lugar Donde he cogido el mueble No he entrado Por un motivo Que lo veremos O sea, más adelante Entraremos No os preocupéis Pero por ahora No voy a entrar Eh, lo que sí quiero hacer Es ir a este lugar A ver si No os queda otros cojones Que ir por arriba Y esto Es una puerta Abierta Perfecto Qué chulísima Chulísima la mansión Vale, esta Atención esos sonidos Este lugar siempre Me ha dado Mal rollo Pero creo que realmente Es la parte más Segura de la mansión Ah, cuidado Vale, hay un objeto Ahí, dentro Wow Esto es un cementerio Está cerrada por dentro Vale No podemos pasar Por ahora Y hay un objeto En el suelo Pues entonces Por aquí ¿Qué te vi? Aquí a la izquierda Tenemos aquí Vale, estos son Recarga para escopeta Vale, no No tenemos ni siquiera La escopeta Así que no vamos a cogerlo Por ahora Vamos a continuar ahora Y aquí tenemos Efectivamente Hay un ángel grabado En la piedra Vale Tiene una muesca En forma de punta De flecha Si os fijáis Es como una especie De cupido Con ese arco Y esa flecha Y es donde la punta De flecha Pues le falta Le falta algo Ay, no, no Mierda, mierda, mierda No, quita Que sí Tenemos que ir al inventario Vamos a la punta De flecha Y vamos a utilizarla Y efectivamente Explot Encaja a la perfección Maravilloso Venga para abajo No tengas miedo Podemos con todo Madre mía Qué lugar Yo me acojonaría bastante Sobre todo Después de haber visto zombies Hombre Pues acojonaría Wow Es una estatua de piedra Con agujeros En lugar de ojos Es una estatua de piedra Con agujeros En ojos Nariz Y boca Le falta de todo Este es Eh Dale, dale Papi, dale Es una estatua De piedra Sin nariz Y aquí imagino Que sin boca Exactamente O sea A uno le faltan los ojos A uno nariz A otro la boca Y a este le falta todo No sé qué tenemos por aquí Wow Vale, aquí hay un objeto Aquí un ítem Y es el libro El libro encaja perfectamente En la muesca El libro de la maldición Lo cogemos Vale, esto Algo me dice Que me da mal rollo Venga, dejamos a cogerlo No pasa nada Perfecto Vamos a echarle un vistazo No, utilizar, no No hace falta utilizar eso ahora Libro de maldición ¡Equi! Mira, 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 mira Ha incrustado una llave En la cubierta trasera ¿Quieres cogerla? No ¿Quieres cogerla? Llave de la mansión Vale, si es un libro que se titula La maldición Yo no lo leería Libro de la maldición Las cuatro máscaras La primera dice Vilezas La segunda No huele la inmundicia La tercera No ve la malicia La cuarta Ni dice ni huele Ni ve las perdicias Perfidias, coño Cuando las cuatro Están en su lugar La depravación Se extenderá No suena nada bien Obviamente Imagino que lo habéis adivinado Tiene algo que ver Con estas cuatro caras Estos cuatro rostros Y ahora tenemos Una de las llaves Cuidado que me voy Ahí estamos ¿Qué es? La de la espada Tiene una espada grabada Vale, ya podemos pasar Muy bien Pues me mola Me mola Me mola el rollo Necesito un botón Para salir fácil de aquí Porque el escape no me gusta Pero parece que no hay otro Vale Volvemos a la mansión No, por aquí Esto es un poco marrón, eh Es un poco engorroso Los controles, la verdad Ahí No pasa nada Hay que recordar Que tenemos esos cartuchos De escopeta, eh Que la escopeta es bien La escopeta siempre es bien A ver, bajo También tenemos una llave arriba En el ático Que no pudimos coger Porque activaba una trampa Vale, antes de subir arriba Vamos a bajar por abajo Y creo que vamos a continuar Primero por esta puerta de aquí Si nos importa Con vuestro permiso Que grande las puertas Hay veces que hostias, eh Que te hacen pensar Porque, claro Se abre la puertita Esta animación Y no sabes lo que hay detrás Has utilizado la llave de la espada Maravilloso Estamos Ok Aquí hay algo Se trata de esculturas Y algo de cerámica Vale, aquí no hay nada Pero sí que había algo Por aquí, ¿verdad? Ahí lo tenemos Es un cuchillo de defensa Un puñal Debidamente dicho ¡No! ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¡Uf! ¡Joder! No me acordaba de esto Pensaba que era más adelante No sé A ver No pasa nada No nos alteremos todavía Aquí hay más cosas Coge eso No Tira para adelante Tira Mi caballo tira para adelante No Me cago en No quieres tirar Pues por atrás Eso es Y nos encontramos Con más munición De pistola Que nos viene De maravilla Este cristal También está roto Cuidado ¡Uf! Casi se me va la patata Con el maldito cristal ¡Qué grande, tío! ¡Mira esa primera escena, tú! ¡Qué chulería! Vale ¿Esto qué es? Esto Acabas de venir por aquí ¿Verdad? Sí Efectivamente Aquí a la derecha Hay algo más Está cerrada La cerradura es antigua Y Antigua Así que El mecanismo Debe ser Bastante simple Vale Esto requiere Algo Por aquí Nos vamos Por ahí Aquí hay un habitasado No sé si podemos Pasar por esta habitación ¡Sí podemos! Y esto es un baño Vale Ok Tenemos aquí Una bañera Que da puto asco Creo que el grifo funciona Vale Muy interesante Este juego no es para Igual Parece que No se le ha dado mucho uso Parece limpio Sí, es verdad Sí Vale Entonces nada Nos queda ver la bañera Está llena de agua sucia Vale Quito el tapón ¿Lo quitamos? Sí, ¿no? Mira qué majo ¡Surprise! ¡Qué majo! Mira lo que me está dando Una duchita A ver majo Tío, ya podías haber sacado La pistola ya Madre mía de mi alma Menos bueno No dispares de más Por favor No disparemos de más Ahora sí Ahora sí estamos viendo Ese charco de sangre Eso significa que lo hemos matado Matado Iba a decir para siempre Iba a decir para siempre Pero va a ser que no ¡Eh! Tenemos una llave vieja Cogemos Vale, las llaves viejas son para esto Exactamente Para lo que Para lo que decíamos Es para la puerta Que ha dicho que tiene una cerradura Anticuada ¿No? Vamos a usarla Así ya nos la quitamos De encima ¿Pruebo con la llave vieja? Sí Ah, he utilizado la llave vieja Eh, no vamos a entrar aquí todavía Ya entraremos No os preocupéis Eh, si tenéis dudas No hay forma de que falle la llave vieja O sea, habré sí o sí Vale Este baño Creo que no entraremos más Así que bien Tengo Miedo Buah Estas primeras Escenas Un marrón por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Y otra Habitación Ok, mira dónde estamos Vale Mira qué habitación más chula Pues vale Entonces aquí Tenemos Vamos a ver Hago otro puñal Mira por dónde Tenemos ya tres, eh Tres puñales Eh, tenemos cartucho de tinta Cógelos Nos lo llevamos Y veo que tenemos aquí en la pared Escopeta No la vamos a coger todavía Y os lo voy a explicar por qué ¿Veis dónde se está sujetando la escopeta? Esas dos soportes Pues la cogemos Esos soportes suben Y cuando salgamos de esta habitación Se activa una trampa y morimos Así que todavía no vamos a coger Esa escopeta Pero no os preocupéis porque la cogeremos Sí o sí O sea, no os preocupéis Aquí se ha quemado algo Se puede oler en el aire Eh Se puede utilizar Quizás no No hace falta utilizar esto aquí ahora Vale, no pasa nada Venga, que sí Que sí Ok Y por aquí tenemos Adornos y figuritas No hay nada Que merezca la pena Vale Pues creo que aquí ya no tenemos nada más Más que la escopeta Ok, por eso está en rojo Va, vámonos Pues lo dicho Si cogemos la escopeta Ahora mismo aquí Se cerrarían las puertas Y caería El techo Con pinchos puede ser Y moriríamos Por supuesto En el acto Vámonos por aquí Eso es Así que mal Caca No vamos a ir por ahora Vamos a cogerla Vámonos por aquí Hola Esto no quería abrir Quiero abrir el mapa Bien Quiero ir a esa puerta La primera a la derecha Para mí resultaría Bastante importante A ver Bien Está abierta Bien Poropopo Tenemos Llegate Que postureo Vale Aquí hay alguien Uy, uy, uy Que sustopado No me cojas No me cojas Espérate Uy, que mal sitio Espera Aquí mejor Dios Venga, levanta Toma cabeza Fuera Bien Esto es lo que yo buscaba Esto es lo que yo buscaba Cabeza fuera Ya no hace falta quemarlo Mira la cabecita Ya no está No hay cabeza Bien Eres muy grande Cris Muy grande Mira que tenemos aquí Una plantita más rica Que el copón Coge planta Ya no tenemos inventario Pero la ha cogido Por un motivo Porque aquí en esta habitación Tan preciosa y querida De las más queridas Mías Tenemos este Maravilloso lugar Ahí tenemos una máquina De escribir Tenemos munición Vamos a ir cogiendo ya Tenemos mucha munición Me gusta Pero vuela enseguida No os preocupéis Y tenemos esa petaca Tan bonita Vamos a dejar cosas Primero Ahí lo tenemos Intercambiar objeto Tenemos cargador Y c... Hola chaval Tenemos esto ya De serie LOL Pues no me lo he esperado Ok Pues vamos a dejar La cinta aquí Dejamos La plantita por aquí Vale Tengo que... Y vamos a dejar Creo que vamos a dejar aquí El cuchillo Sí Tengo que deciros una cosa Y es que soy un poco yo Rarito Con el tema De dejar objetos No Tú eres tonto Solo muy tonto A ver Aquí entonces Sí Soy muy rarito yo A la hora de dejar Y coger objetos Muy muy rarito He dejado el cuchillo Porque no creo que nos haga falta Todavía Vamos a quitar esto Ok Vamos a coger esta petaca Recipiente de combustible ¿Tenemos combustible ya? Cero Maravilloso Y tenemos aquí una nota Nota Ahí estamos ¿Qué dice? Instrucciones para exterminación de cadáveres Tenemos nuevos datos respecto a esos seres Entre comillas Aunque parezcan bien muertos Pueden resucitar Cuidado Para evitar que vuelvan a activarse Hay entre comillas Hay varios procedimientos Por el momento se conocen dos Uno Incineración Que es el que utilizaremos Con esta petaca de combustible Y dos Destrucción de la cabeza Que es lo que acabamos de conseguir Y no es tan fácil de conseguir Lo que acabamos de conseguir ahora Con ese zombie que hemos encontrado en el pasillo Le hemos destruido la cabeza Con la escopeta es fácil Pero con la pistola No es nada fácil En cuanto se descubran nuevos métodos Se les notificará Al respecto Mientras tanto Para aquellos de ustedes Con apego a la vida Hemos dejado combustible En la primera planta de la mansión Tomen todo lo que necesiten Encontrarán a su lado Lo necesario para prender el combustible Eso es Que es la petaquica La petaca rica Vale Pues vamos a llenar la petaca Con este bidón de combustible Aún queda mucho keroseno ¿Relleno el recipiente para combustible? Sí Perfecto Y ahora tenemos keroseno Para dos zombies Lo malo de esto Es que Estos bidones Aunque parezcan grandes Solamente dan Cinco de combustible Solamente cinco Para cinco zombies Es una estafa Es una mierda Pero bueno Es lo que hay Básicamente Y aquí tenemos Más Todavía La mitad Keroseno Ya nos indican Que está ya a la mitad O sea Flipa Vale Quiero coger Anda Una llave vieja La cogemos Vale Pensaba que era más Tinta De máquina De escribir Pero va a ser que no Vale Vamos a continuar No voy a guardar todavía Aunque tenemos muchas tintas Hay que reconocer Pero no Lo que sí que voy a hacer Dame un segundo Dame un momento Voy a regresar atrás De hecho vamos a ir por aquí Creo que hay otro zombie Hola ¿Qué tal? ¿Dónde está el señor? ¡Nieñe ma! ¡Ja, ja, ja! A ver guaperas No Para atrás Para atrás Para atrás Mierda No No ha explotado la cabeza Y ahí sangre Vale Pues va a tener que utilizar Por cojones Este Ya me jode Uno de los Eh Mmm Del combustible Lo utilizamos Si le prendemos fuego Estante para atrás Cuidado que prende Y creo que nos puede hacer daño Creo Ahí estamos Vamos a echar más combustible A la petaca Y vamos a quemar El primer zombie que matamos Para que no vuelva a resucitar Porque por ahí tenemos que pasar Varias veces Vamos a coger esto Mira Ahora nos dice que queda poco Tío Es que es para flipar Anda que Vale Estamos El zombie este que acabamos de quemar Lo vamos a ver ahora Ah ya no está Mira O si está Ya no está ¿Ves? Ya desapareció para siempre Eso es lo bueno Esto que es una puerta 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 Que no se abre Hola No me pongo en la puerta Así que no puedo abrirla Vale No pasa nada Por aquí La he abierto Vale Estaría cerrada desde atrás Ok No tenemos mucho inventario ¿Dónde cojines estamos? Esto se puede abrir Si se puede abrir A lo hora que no tenemos mucho inventario Ahí tenemos algo Silbato para perros Creo que me lo voy a llevar Lo dejaremos Tranquilo Lo dejaremos En el baúl Nota arrugada Hoy el señor Spencer Me ha pedido Que esconda algo Donde nadie pueda encontrarlo Y se me ha ocurrido lo siguiente Si pudiera conseguir Que le protegiese Uno de los animales Más peligrosos Que tenemos aquí Como ese asqueroso perro Nadie podría acercarse ¿Vale? Según creo El chucho se pasea Por el ala oeste De la segunda planta Y debería obedecer La llamada De un silbato Para perros Ahí es donde tú Entras en acción Supongo que eres el único Que puede acercarse A ese maldito perro Sin que termine contigo A dentelladas Así que eres el indicado Para ponerle este collar El objeto Que me confió El señor Spencer Está escondido dentro ¿Vale? Eres la única persona A la que pueda encargárselo Por supuesto Si lo haces Recibirás una recompensa ¿Te acuerdas De aquella cosita Que siempre has querido tener? A cambio de tus servicios Creo que puedo conseguírtela Los dos saldríamos ganando John Toleman Vale También tenemos A ver si se ve mejor Desde aquí Ahí está Una imagen Una fotografía De algo De lo que parece Una especie de ventanal En un exterior ¿No? Con esas barandillas Interesante Vale Es que oigo sonidos Pero soy yo Olita Es un diario Las páginas Están en blanco Ok ¿Algo más? De interés ¿Aquí hay algo? Hierbas medicinales Toma ya Es un hecho comprobado Que existen muchas plantas Con propiedades medicinales Desde tiempos inmemoriales Se han utilizado Para curar heridas Y enfermedades En este libro En este libro Hemos tomado Como muestra Tres de estas plantas Hierbas que crecen En las montañas Arclays Y que describiremos Brevemente Para Brevemente A continuación Coño Cada una tiene Un color distinto Y diferentes propiedades Curativas Dejarme beber un poco de agua Por favor Joder un poco de agua Toma La hierba verde Reanima y ayuda A recuperar la fuerza física La azul neutraliza Las toxinas naturales La hierba roja No parece tener Ningún efecto Por sí sola Aunque se ha observado Que al mezclarla Con la verde Se potencia El efecto De esta última En cuanto tengamos Más datos Profundizaremos En las características De la mezcla De la hierba Roja Con otras Con otras Mientras tanto Lo mejor es experimentar La única forma De adquirir conocimientos Es a través De la propia experiencia Lo cual nos indica Aquí ya lo dice La hierba verde Reanima y ayuda A recuperar fuerza física Con lo que la hierba verde Nos cura La azul Neutraliza Las toxinas naturales Con lo que la azul Nos curaría El veneno Y la roja Si juntamos Una verde con roja Pues se crearía Una curación Todavía más tocha ¿Me entiende? Vale Aquí tenemos Oh munición Tenemos A saco de munición Tablero de ajedrez Hecho de marfil Detallado La partida Parece haber terminado En jaque mate Vale Yo Sé jugar al ajedrez Pero Sin más Sé como se mueven Las piezas Como diría Un auténtico jugador De ajedrez Solamente sé Como se mueven Las piezas Y ya Ahí tenemos Un antiguo Gramófono Hay puesto Un disco De júpiter Andere Y ya Sí No se puede Ni encender Ni hacer nada Vale Vamos a abrir Esta puerta De aquí A ver que dice Ah vale Estamos aquí Es que esta es la puerta Que no tenía pomo ¿Verdad? No hay un pomo en la puerta Así que no puedo abrirla Vale Perfecto Vale Pues vamos a ir Vamos a dejarlo ya enseguida Por aquí Pero vamos a ir primero A eliminar ese zombie A quemarlo Antes de que se me olvide En el siguiente capítulo Porque es bastante importante La verdad Y este objeto de aquí No vamos a cogerlo por ahora Ya lo cogeremos No os preocupéis No hay nadie No hay nadie Vale Puerta Está cerrada La cerradura Tiene grabada El emblema De una armadura Al loro Tenemos aquí Una puerta a la izquierda Y otra en frente Imagino que no se podrán abrir Está cerrada La cerradura Tiene grabada El emblema De una armadura Vale Más armadura Por aquí No hay nadie Por aquí Perfecto No hay nada más por aquí No parece haber nada Interesante por aquí Ok He utilizado Ah vale La llave de la espada Bien Vale Volvemos Mira que bueno Donde estamos Vale Perfecto Lo que Si Si Vamos ahí Un momento Eso es Tenemos un espacio Para las cartuchas De escopeta No Era por aquí Eso es Y ahora en teoría Deberíamos de poder quemar Bueno matar y quemar Al zombie que tenemos arriba En este ala Arriba Vamos al reloj Todo esto que vimos En ese primer capítulo Bueno este es el segundo capítulo Así que fue el anterior Y ahora no debería levantarse Por favor No Ahí está Perfecto Vamos a quemarlo No No Tío siempre abro el mapa De estos Que lo se no rico Voy a intentar quemar Todos los zombies Que veamos Todos Para mi Sé que no es necesario Pero para mi Es muy muy importante Tío Porque si no luego Se levantan Empiezan a correr Y es una auténtica putada Por cierto Por si lo preguntáis Este creo que no se levanta nunca Así que no es problema Este pobre muchacho Que ya no me acuerdo Ni como se llamaba Eh El cadáver Mira de Kenneth Pues Kenneth Eh No se va a levantar Creo Creo eh Creo que no se levanta Ok Vale Pues ya hemos quemado esto Vamos a regresar A la habitación De la máquina Eso es Porque esta puerta No podemos abrir ¿Verdad? Está cerrada por dentro Y esta tampoco Imagino Está cerrada Armadura Pues nada Nos vamos Vámonos de aquí Por 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 Vámonos Pero no es lástima No tener un huequito O un espacio Para coger ese Ahí va Ese Ese Coño Ese diamante Que hemos tirado Ese azul Ese diamante azul Que tenemos ahí Bueno Ya volveremos a por él No hay problema Ninguno En absoluto La verdad Vale Ya estamos Vamos a hacernos todo El paseíto rico Madre mía Mira Ahora igual Si que podríamos Entrar aquí Lo que pasa es que Cuando tenemos esto Un queroseno Entramos Solo para lo que veáis No No dejamos Para el copito Lo siguiente Que ya hemos Ya tenemos bastante duración 30 minutos Yo creo que está bien Vamos a acercarnos A los 40 Ya casi Ahí estamos No se romperá el cristal Por favor No romper No Por aquí Eso es No romper cristales Bien Teo Me acojono mucho Pasando por aquí Abre Esta escena Esta escena me encanta Que te mata Que susto el sonido Mira Escucha Escucha el sonido Suena como un maldito zombie Tío Caminando Como los pasos de un zombie Por aquí no hay problema Por aquí no hay problema Aún tenemos que ver Que hay Al fondo de este pasillo Vámonos que no hay Sin más No, no hay nada A ver Segundo Tenemos una puerta Está cerrada El emblema de la familia Spencer Está grabado en el pomo Vale Esto no sé cómo se abre La verdad No, 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 no No Hijo de puta Vamos a ver Dios mío No ¿Muerto? Sí Está muerto Pues mira Te vamos a quemar Por tonto lava Coño con el mapa Esto me va a pasar Muy a menudo Me temo Quemao Ay, Dios mío Mira Mira el cabrón Donde estaba escondido O sea Lo flipas Lo flipas Vale, aquí tenemos algo Pero creo que no voy a abrirlo No, no Por aquí ya Ya avanzaremos Ya Y esto ¿Cómo se abre? Está cerrada La cerradura es el emblema De una armadura Madre mía Con las armaduras Vale Pues nada Por aquí Por aquí No debería haber ya más problemas De zombies Eso es Pues el silbato ese También tenemos que utilizarlo Al parecer Alguien que trabajaba aquí Escondió En el collar de perro Escondió En el collar de perro Algún objeto muy importante Que le confió el señor Spencer Que el señor Spencer Bueno, esta es la mansión Spencer Así que es algo muy importante Y Si utilizamos ese silbato Ese silbato En ese sitio Que nos ha mostrado La foto Pues aparecerá el perro Tenemos que luchar contra él Y Tenemos que coger ese objeto No queda una gota De Una sola gota de queroseno Como veis Ya se nos ha agotado Muy rápidamente Tío Solo da para 5 putos zombies Muy triste Muy triste Pero bueno Es una ayuda Y lo cierto es que A mi el tema Me mola O sea El tema ese de que Bueno Que te cargues ya el zombie Vale Que se levante Está chulo Pero que luego tenga Esa posibilidad De que vuelva a levantarse Si no lo rematas Hostia Le da Tiene su encanto La verdad Está guay Vale Vamos a dejar Esto Y vamos a dejar Por ahora Esto Nos pillamos Esto Eso es Y amigos míos Y amigas mías También Mía esto siempre parece que Me ha parecido que se puede abrir Este candado de aquí abajo Esta caja de herramientas Cajas viejas Y una escalera Pero No, no Cajas viejas Y una escalera No se puede No pasa nada Nada Amigas mías Una máquina de escribir Sigue para guardar tu partida ¿Quieres utilizar la cinta? No Vamos a guardar Y lo vamos a dejar Aquí En esta de aquí Desascribirse Eso es Guardados Maravilloso Pues compis Vamos a dejarla aquí En esta nueva Sala Ya hemos avanzado Bastante Hemos explorado Muchísimo De la parte de abajo Y un poquito De la parte de arriba Hemos desbloqueado Esta segunda máquina De escribir Que nos va a venir De perlas De perlas Perlas Y tenemos una llave Que es la llave De la espada Que ahora tenemos Que ir buscando Las puertas Que nos abriría Esa llave de la espada Hemos encontrado La localización De la escopeta Importante Lo que pasa Que todavía No podemos cogerla Y hemos descubierto Ese silbato de perro Que tenemos que utilizarlo Esta Aparece en la Planta de arriba En esta Hay alguna zona Para salir fuera Donde tenemos que utilizar Ese silbato Y llamar al perro Para matarlo Y conseguir ese objeto Eso Lo intentaremos hacer Más adelante Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un buen like Al recuerdo Que es el dedito Hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso De que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que nos den ¡Suscríbete al canal!